Hola, bienvenidos a otra emisión más de La Diosa Criticona, el lugar donde criticamos series, películas y programas bajo el ojo crítico de una espectadora muy exigente. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! Les cuento que vi la película Soy tu mujer de Amazon Prime, protagonizada y producida por Recep Rosnahan, conocida por la serie de Marvelous Mrs. Maisel. En el filme, interpreta a Jim, la esposa de un mafioso, la cual la mayoría del tiempo se encuentra sola en su casona. Pero al menos tiene la esperanza de que su esposo, cuando termine sus asuntos, regresará a su lado como cada noche. Pero un día no sucede, e incluso su sueño es interrumpido por una llamada, y a la par alguien golpea con insistencia a su puerta. Ante las dos solicitudes, decide atender a la persona que toca, y resulta ser un colaborador de su esposo, Eddie, el cual entra a la casa con un semblante visiblemente alterado, y cargando una pistola en mano. Le informa a Jim que debe abandonar la casa. Ella por obvias razones le pide explicaciones, pero él solo se limita a darle instrucciones. Al final, accede y abandona su hogar, al lado de un extraño llamado Cal, con un bebé en brazos, sin saber la razón de su huida, el paradero de su esposo, y con la incertidumbre de cuál será su nueva morada, y si en ella encontrará la seguridad necesaria para preservar la vida de ella y la del bebé. Esta película la descubrí gracias a Cine Premier, donde comentaron sobre ella. La verdad, sembraron en mí el interés suficiente para sintonizar Prime Video, porque explicaban que la historia en esta ocasión no se centraba en el mafioso como tantas películas de gángsters, sino en la esposa, que no es la que precisamente está implicada en los asuntos turbios, sino aquella que se mantiene al margen de la situación. Pero de igual manera tiene que huir como el delincuente. Entonces se me hizo interesante ver esta situación en pantalla, y como verán, tenía muchas expectativas, sobre todo porque salía Rachel, la señora Maisel. Por ello me acomodé en mi asiento para ver la película. A los 15 minutos dije, con razón, nunca, nunca han retratado este lado del mundo mafioso. Es bastante aburrido. Pero antes de los 30 minutos empieza a medio interesarme, al mostrar una mujer totalmente frustrada ante su realidad, acompañada de una inminente soledad con la que de plano no sabe cómo lidiar, en un entorno donde no puede confiar en nadie, y en la mínima pizca de confianza cuesta bastante cara. Y si esto no fuera poco, al transcurso del tiempo se le debe la información que desconocía de su esposo, de quien juraba conocer y aceptar su modo de vida delincuencial. En resumidas cuentas, me quedé viéndola hasta el final. Pero la trama, a mí, en lo personal, no llenó mis expectativas, ya que esperaba algo más impactante o más entretenido. Desgraciadamente, estas características no las encontré en este filme. En cuanto a las actuaciones, Rachel está bien a secas, porque sentía como que siempre tenía la misma expresión en el transcurso de la película. En cuanto a los demás actores, me parecieron regulares en realidad. No exaltaría ninguno. En cuestión técnica es muy genérica. Ante esto, la defino como una película mediana. Ni muy mala, ni muy buena. Al ser una historia lenta, difícil de empatizar, pero con momentos reflexivos muy buenos. ¿Es lo que realmente rescato de esta película? Si ustedes tienen interés de verla, hágalo. Nadie los detiene. Eso sí, cuando la vean, si gustan, pueden expresar su opinión en la caja de comentarios. Ya veremos si concidimos o no. Y bien, es momento de marcharme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!